Te voy a dar un ejemplo del programa Dream for All cómo sería si tú usas un préstamo de $500,000 así que presta mucha atención sobre lo que te voy a explicar Considerando que el precio de la compra es $500,000 luego de 5 años la propiedad debería estar valiendo unos $650,000 este es un caso hipotético en un plazo de 5 años nuestro equity en un escenario de venta va a ser $150,000 estos $150,000 que en este momento es la ganancia tienes que pagar al programa que te ayudó en su de un momento te acuerdas que te dieron la asistencia del 20% de los $500,000 ahí están los $100,000 luego la red le dice que tienes que regresar el 20% del equity o sea de estos $150,000 le sacas el 20% son los $30,000 la suma de estos son $130,000 que tienes que regresar al programa pero muchas veces unas personas se frustran y dicen es que tengo que regresar todo ese dinero si tienes que regresar ese dinero porque esas son las condiciones aún así sigue siendo altamente rentable hacer este tipo de inversión probablemente pusiste pocos clóxicos o no pusiste nada de clóxicos entonces en un escenario hipotético tal vez puedas comprar con cero de dinero ¿dónde está el rendimiento? el rendimiento te lo explico aquí como el precio de venta es los $650,000 tienes que pagar los $130,000 de la asistencia y también el balance a 5 años debería estar en $373,000 esto tienes que pagar al banco haciendo la resta te quedan $147,000 dólares que nunca lo tuviste tienes que considerar que tienes que incluir los costos de venta en su vivo momento pero son $147,000 dólares que no lo tuviste y con una inversión mínima o con cero de inversión por eso este programa Dream for World es altamente rentable solamente tienes que tener los requisitos apalancarte a este tipo de programa para que puedas hacer tus inversiones en bienes raíces este 2023 tienes que apurarte porque está limitado no hay mucho dinero, son $300,000,000 para tantísimas familias en California es muy corto el presupuesto así que apúrate y si quieres más información ya sabes por inbox ¡Vamos!